Música Wado chicos bienvenidos, soy Blessur Vamos con un nuevo combate de legendarios contra legendarios en el canal Y estrenamos esta maravilla de layout que aún no teníamos uno decente para esta sección Que estáis reanimando a base de bien con combatazos de los Pokémon milenarios Donde abundan siempre más los legendarios En este caso Luis Ketch contra Diego con los siguientes Pokémon Legends El señor Dialga Cayogre, Primigenio puede ser Deoxys forma ataque, si no me equivoco, si forma ataque Serneas, Darkrai y Rayquaza Por la parte de Diego, Serneas también Volcanion, Cayogre, Primigenio también Este Kyurem Black, no, White, perdón, Kyurem White Voy a decir, no es el Black, es el Blanco, es fusionado con Reshiram Y es muy bueno sobre todo en ataque especial, es impresionante Luego también está Dialga y para acabar Mewtwo Tienen tres Pokémon iguales Digamos medio Mirror Team, ¿vale? Medio Mirror Team es cuando son los dos Pokémon iguales En este caso es medio porque tienen a un Dialga, Dialga, Serneas, Serneas Y Cayogre, Cayogre, ¿vale? Chicos, ¿quién ganará el combate? Luis Ketch o Diego ¡Vamos allá! ¡Arranca! El nuevo combate de los Pokémon Milenarios Por cierto, gracias Myth por esta obra de arte de Layout Serneas de turno 1 Y Dialga de turno 1 por parte de Luis Diego y Luis Chicos, cuidado con Dialga que le puede hacer mucho daño a Serneas Empieza con la habilidad Serneas Lo retira, obviamente, por el toñazo que se le puede venir encima Y entra con Volcanion O Volcanion, ¿vale? Depende de donde queréis poner la fuerza Foco Resplandor destrozaba a Serneas No de un golpe, pero lo hacía mucho daño, ¿vale? No creo que cayese de uno porque Serneas es mucho Serneas Lo aguanta excelentemente Volcanion retira a Luis a su Dialga Y entra Cayogre Primigenio Recordad una cosita, ¿vale? Volcanion tiene el absorbe agua Por lo tanto Pulsos Primigenios Pocos vas a poder pegar, ¿vale? Así que cuidado en este caso Por meter al Pokémon Es cierto que va a aguantar muy bien el golpe Que le meta Volcanion De tipo Fuego si quiere O tipo Tierra, ¿de acuerdo? Tierra Viva, ¿vale? Le golpea Acá hay el Primigenio Lo aguanta bien Hasta ahí bien Luis el cambio Puede bajar la defensa espacial No lo consigue Nuevo turno Trueno Esto sí Esto sí le escuece Trueno Bajo la... Digamos la lluvia, no El diluvio que ha hecho Cayogre No falla nunca Y paraliza con el porcentaje de paralizar Menos mal que no se paraliza Y golpea en este caso Con Onda Tóxica Golpea con todo Le hace daño a Cayogre Pero lo aguanta muy bien Nuevo turno En el que voy a utilizar Trueno Recordad No falla, ¿vale? Bajo lluvia el Trueno Así que golpea Y bien fuerte A Volcanion Se lo quita de encima Y un Pokémon Que le servía un poco de escudo A Serneas, creo yo Cae debilitado Entra Mewtwo El X o el Y No lo sabemos, ¿vale? No sabemos aún Presiona los PP's De Cayogre Primigenio Y creo yo que quiere Busca ya debilitar A Cayogre No está mal Prefiero que sea el X Que el Y en este caso Porque el X Primero que se ve menos Y segundo que por la parte física No es que Cayogre... A ver, aguanta bien por los dos lados Pero puede acabar con él Patada baja No está mal el golpe Tiene que por el peso Y tumba Cayogre Lo he dicho Mewtwo X Para acabar con Cayogre Creo yo que mejor Que el Y Deja de diluviar Entra Deoxys Forma ataque, chicos Madre mía El golpe que va a pegar A este Pokémon Shiny, por cierto Presiona Los PP's A Mewtwo Diego retira A Mewtwo Y entra Dialga Nuevo turno, ¿vale? Para aguantar el golpe Que le venga De Deoxys Presiona los PP's A este Pokémon, chicos Psicoataque Es el golpe único, ¿vale? De Deoxys Que golpea con todo Madre mía La hostia Que le ha metido Siendo poco eficaz Eso sí Baja ataque especial Nuevo turno Para los dos Retira Deoxys Se lo guarda Y entra Dialga Vale, Dialga contra Dialga, chicos Un poco como los Spiderman Que yo digo yo Come, Tarrako No le va a quitar nada Bueno, bueno Espera, espera, espera Me ha adelantado Algo sí Algo sí le va a quitar Algo sí le va a quitar ¿Vale? Siempre, siempre digo lo mismo Es neutro el golpe Digo, bueno, ¿por qué es acero? Pero no, no es neutro Madre mía Un punto de vida Así La santa bendita Espera Ural Esto lo hace mucho año Al acero En ese caso de Dialga Y cae debilitado Madre mía No le va a quitar nada Digo, a ver si casi lo revienta Entra Kai Con el Primigenio Pero en este caso Shiny Es el color más rosado Que por cierto En normal no me gusta mucho Pero en Primigenio Es preciosísimo Este Pokémon Tiene unos toques así Oscuritos Mola mucho Mola mucho Con ese toque rosado En las puntas Queda muy bien En Shiny Cuando es Primigenio ¿Vale? Mete otra vez El diluvio Pero por la parte En este caso Del rival Salpicar Con la lluvia Con toda la vida Bueno, Dialga lo hubiese Reventado con un soplido Pero Al que entra ahora Cuidado con el salpicar De Kaiogre Cuidadito ¿Vale? Entra en este caso Deoxys Forma ataque Recuperado Esa bajada de ataque especial Nuevo turno Contra Kaiogre Presiona a los pepes Como siempre Viene el psicoataque Viene el psicoataque Psicoataque Dios Yo creo que lo revienta Psicoataque a Kaiogre Boom Chicos Boom Es que Deoxys Forma ataque Es Mirad Porque se da mirada El ataque que tiene Este Pokémon en forma ataque ¿Vale? Nunca mejor dicho Kyurem Casi lo digo otra vez Kyurem White ¿Sabes que digo Kyurem Va acompañado de Black? No Kyurem White El blanco ¿Vale? Con Resigram La fusión Deoxys Se retira Él es Psicoataque y me voy Psicoataque y me vuelvo a ir Y entra Darkurai Para aguantar bien los golpes Llama fusión Chicos Golpes Estamos viendo golpes únicos También de los Pokémon legendarios Eso nos ha molado muchísimo Lo recibe Darkurai 17 puntos de vida Vidasfera De Resigram Le deja tiritando Corte vacío ¿Qué? ¿Qué? Me he quedado flipando Yo no sabía que aprendía Corte vacío Darkurai Le ha metido un buen golpe ¿Vale? Eso es de Eso es de Palkia Ese golpe lo tiene Palkia Sobre todo Me ha dejado sorprendido Ese movimiento Os lo prometo Por parte de Darkurai No corroboraré A ver si es verdad Que aprende ese movimiento Porque me he quedado Flipendo ¿Vale? Flipendo Porque alcanza el ruego Que es Mega Rayquaza No es ahí Mega Rayquaza Es normal Que siempre lo vemos en color negro Es este color el normal de Rayquaza Mega Por si alguien no lo había visto aún Ráfaga Delta Mete su habilidad Se protege a los Pokémon de tipo volador Está muy tiritando Curem ¿Vale? Velocidad extrema No se fía Pues hace algún ataque raro Ese Pokémon Y con eso es suficiente ¿Vale? Velocidad extrema Prioridad Golpea Residam Cae Bueno Residam Curem Con Residam Curem White ¿Vale? Xerneas Entra al principio Se fue Y entra en el late game En un momento bastante importante Dos Pokémon contra tres El ascenso Draco Es un golpe tipo volador No dragón Porque mucha gente dirá ¿Por qué le ha afectado el ascenso Draco? A Xerneas Está muerto Xerneas Porque tiene velocidad extrema No tiene que preocuparse Porque es un ataque volador ¿Vale? Chicos Ahora con velocidad extrema Se va a atentar Geocontrol Hierba única Lo hacen tan solo un turno Ya conocen este movimiento de Xerneas Así ¿Vale? De veces lo hemos visto Y lo que hace es que Este ataque que lo harían dos turnos Lo hacen uno Y se bostea ya ¿Vale? Se bostea ya la ataque especial La defensa especial Y la velocidad Y mucho ¿Vale? Pero hemos visto que tiene velocidad extrema Así que nada Velocidad extrema Por eso retira a Xerneas Porque sabe que le viene la velocidad extrema Yo hubiese dejado morir a Sí o sí Bueno es que luego está en Ascenso Draco Bueno Velocidad extrema Golpea a Mewtwo No sé si se va a servir de mucho esto ¿Eh? No sé si se va a servir de mucho ¿Eh? Puño Bueno, bueno, bueno Lo atenúa un poco el puñuelo Por la habilidad de Mega Recuaza Pero aún así bien hecho Aún así Tumba Mewtwo A Mega Recuaza Vale, salió del paso chicos Salió del paso aquí Menos mal Y entra Xerneas ¿Os acordáis que tienen tres y tres iguales? Dialga Dialga ¿Vale? Xerneas, Xerneas Y Kyogre, Kyogre Primigenio Así que estaban todos iguales Cabezazos en busca el flinch Creo yo A Xerneas Le golpea Por entonces Otra vez Apunta Con el cabezón Mega Mewtwo Le golpea a Xerneas Uff Casi chicos Casi Pero no Casi Pero no Geocontrol Hierba única Lo hacen tan solo Un turno Repito Y se aumenta mucho El ataque especial La defensa especial Y la velocidad Que lo que hace realmente peligroso A Xerneas Para mí En mi opinión Es lo de la velocidad ¿Vale? Porque si no le golpeas Por la parte física Y mejor Pero en este caso Es muy rápido ahora Fuerza un ar Le va a afectar bastante A Mega Mewtwo X chicos Toñazo Que se lleva Mega Mewtwo X Cae debilitado Y ahora el que entra Es un Cernas Pero a un punto de vida Que no va a poder hacer nada Sabo mirar Como su Cernas Amigo O compañero O iguales ¿Vale? Va a acabar con él Fuerza lunar Golpea a este Cernas Al puntito De vida Que le quedaba Al Cernas Rival Y atentos chicos Porque Luis Consigue la victoria En este combate De legendarios Contra su amigo Diego Gracias Luis y Diego Por compartirnos Una vez más Un combate legendarios Como todos los que hacéis Cada día Y los guardo todos chicos Por cierto me quedan Creo que dos o tres Por disfrutar Recordad que podéis seguir Mandándome combate legendarios Que los de verdad Que los estoy guardando todos En la nota En una parte de las notas Que tengo Los guardo todos Y los vamos disfrutando Todos juntos ¿Vale chicos? Gracias Luis Gracias Diego Por hacer este paso de combate Compartirlo Y creo que se merecen chicos Un buen like Un likeazo Siempre ayuda a saber Que queréis más legendarios Y que mantenéis esta sección Viva Como las llamas De Kyurem White Se me ha entendido Se me ha entendido Así que chicos Espero que veáis mi canal De Twitch Que está abajo en la descripción Pasadnos por allí Echadnos un ojo Dadle a seguir por lo menos Si os gusta lo que veis por allí Y que sepáis Que es contenido diferente Nos lo pasamos súper bien También allí Y os invito A que forméis parte De esa familia tan chula ¿Vale? Y seguidme en Twitter Instagram Para que no os perdáis Nada que cuento por allí Cositas interesantes Unidad personal Y hay un feedback Como siempre digo Muy chulo Besazos Chao ¡Suscríbete!